De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los estados donde se ha registrado más violencia y delitos en los primeros 10 meses del año son en orden ascendente Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Guanajuato, Baja California, Puebla, Nuevo León, Chihuahua, Querétaro y Tabasco. De los gobernadores de esas entidades, solo el guanajuatense Diego Sigüé no asiste regularmente a las reuniones de coordinación federal, según fue publicado por el periodista Ciro Gómez Leiva, quien también incluyó entre los faltistas al michoacano Silvano Aureoles y al de Zacatecas Alejandro Tello, estados que ocupan los lugares 17 y 27 en incidencia delictiva. En cambio, un conteo difundido por la organización Causa en Común determinó un factor más que determinante en la violencia y la inseguridad, los ataques y asesinatos a policías estatales, en un contexto en el que la Guardia Nacional y el Ejército están impedidos para usar la fuerza en la contención al momento de los criminales. Cuestionado en la mañanera de este martes sobre la demanda ciudadana de que ratifique su estrategia de seguridad, el presidente de la República respondió que no, no regresaremos al uso de la fuerza, vamos a ir mejorando, dijo al enlistar que solo en cinco estados concentran el 52% de los homicidios, Estado de México, Baja California, Guanajuato, Jalisco y Ciudad de México. Entre esos homicidios que al involucrar el 90% al narco se convierten en la mayoría de los casos en ejecuciones. Causa en Común contabilizó el asesinato de 381 policías en 28 estados durante el presente año. Guanajuato suba 47 policías muertos, mientras que para el mismo periodo del 2018, o sea del año pasado, se contabilizaron 63. Le sigue Michoacán con 38 casos para el 2018. A incidencia de diciembre solo se habían registrado 13 elementos muertos. Otros estados con más asesinatos de policías son Chihuahua con 30 muertos, Jalisco con 26, Guerrero con 25, Estado de México 22, Sonora 21, Puebla 18, Ciudad de México 17, Oaxaca 16 y Veracruz con 15 policías muertos. Entre los últimos hechos violentos que dejaron saldo rojo de elementos policíacos está el asesinato de cuatro policías en Coahuila después de varios enfrentamientos con civiles armados en la comunidad de Villa Unión y el asesinato del 30 de noviembre del director de la policía de Tulum, el comandante Hugo Trejo, quien fue atacado por hombres armados cerca de su domicilio. La Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo ha reportado desde enero de este año la reducción del 70% de las fuerzas federales que esta entidad tenía asignadas en apoyo al combate al crimen por concentrarse en el control del país a fin de combatir el huachicoleo y en entidades donde la estrategia nacional requería disuadir a los grupos delictivos. ¿Qué más podemos esperar en esta estrategia de seguridad? Nos vemos hasta la próxima. ¿Qué más podemos esperar en esta estrategia de seguridad? Nos vemos en esta estrategia de seguridad.